¿Me entiendes? Lo que pasa es que está acelerado de BPM, que es el tempo, el metrónimo de la canción. Por lo tanto, si el reggae... El reggaeton es técnico más. Y le da ese flow. Y se tiene haciendo muchos años, lo que pasa es que ahora que estuvo el boom. Porque los artistas caribeños tienen algo que no tienen lo demás. Ese sazón, ese gusto con la música. Oye, y no solo los raperos y los embosseros. Yo te hablo ya de gente como Johnny Ventura, te hablo de Juan Luis Guerra, de Romeo Santos, tanto que hacen música tropical, bachata, salsa, merengue... O sea... Muchos días, sí. O sea, muchos días. Igual aquí en Occidente no están conocidas las músicas. Es que aquí lo que nos llega al final es más el reggaeton. O sea, aquí a nivel europeo, español, por cómo ha entrado la música latina, es a través del reggaeton. Puro reggaeton. Y luego realmente no es la música que la música de... O sea, nosotros entendemos como música latina, mucha gente de aquí, que ya sabemos que hay otras cosas, pero igual entendemos el reggaeton como música latina. Pero luego no es la realidad para nada, ¿verdad? Es muy triste eso. Estaba viendo yo, estaba viendo lo que es la historia del reggaeton y me ha sorprendido que justo has dicho lo del dembow. Y es que es justo parecido. Viene también del reggae. Claro. Al final el dembow nace del reggae, como te digo, del reggae jamecano y el reggaeton también. Lo que pasa es que lo único que cambia es el tempo de la música. El reggaeton nace por ahí, por los años 2000, 2000, ¿tú sabes? Es muy deliente, eso me sorprende. He estado viendo, ¿saben de dónde es el reggaeton, dónde nace? Esto es curioso, que no creo que me vayáis a acertar. No, ni puta, ¿eh? Y era un país. Un país por la zona, este me mira como... Mierda, loco, mira, me da rabia, no se hace esa pregunta, coño. Alguien te puede decir, Pamina, ¿Puerto Rico o no sé? Podría ser Puerto Rico. Podría ser yo, no sé, Pública. No, República Dominicana, no me coloco. Este es Panamá. Mi, hostia, hermano, ¿eh? De Panamá, y es curioso eso. Bien sabes tú eso, ¿no? Claro. Ahí has subido lo mismo. Es una diferencia corta, o sea, debe ser el coger a las instrumentales del reggae clásico fanamericano y nada, aumentarlo desde las de 33 bits por minuto a 45. La diferencia pequeña, le empezaron a meter y tú, y el gracioso, el tío que lo inventó, el primero que le empezó a dar eso. O sea, la música es fusión, manito. El nombre es fusión, al final, sí. Todo, todo, todo son los mismos instrumentos, una batería, una guitarra, todo lo que cambia es como tú la coplas, lo que tú quieras. Es la combinación que le das, muchos elementos los puedes combinar como quieras. Es mágico, o sea, es un mundo creativo a un nivel en el que no hay reglas, no hay normas tampoco.